Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. En esta ocasión hablaremos de amor, pero cuando llega ese momento que se termina por un engaño y las disculpas no alcanzan para compensar el daño ocasionado. Y no solo eso, sino que uno de los involucrados avergonzará a la otra persona por venganza. Él se llama Nick Lutz, el cual es un estudiante estadounidense en la Universidad de Florida. Actualmente tiene 20 años y hace algunos días su relación de amor finalizó. Él comenta que esto sucedió porque ella le dijo que iba a un parque temático con su mejor amiga, pero más tarde supo que había asistido con un hombre. Por eso su ex decide enviarle una carta pidiéndole disculpas por un supuesto engaño. Este joven al ver la carta vio que a su entender tenía muchos errores ortográficos y aunque no lo creas decide corregirla y colgar la imagen en Twitter. A partir de ese momento, las redes sociales se encargaron de avergonzar a su exnovia ya que la imagen se convirtió en viral. Nick le puso una nota muy mala a la redacción de la carta y lo justifica diciendo lo siguiente. La introducción es demasiado larga y hay mucha repetición, aparte de errores ortográficos. El joven dice que su ex necesita mostrar entendimiento al decir que terminó por no poner esfuerzo para que la relación funcione. También dice que se requiere respaldar sus dichos con pruebas, por ejemplo cuando ella dice que nunca lo engañó. Con respecto a la repercusión que tuvo esta carta, Nick declara Me siento un poco culpable, pero al mismo tiempo no creo en la carta en absoluto. Me ha mentido antes. Sentí que era otra manera de hacerme sentir como si yo fuera estúpido, se justifica el joven. A la pregunta de si se arrepiente de compartir la carta personal en las redes sociales, Nick dijo que sí, se podría decir que sí. ¿Sabes? Cuando sucede un engaño, quedamos muy dolidos, la ira nos posee y los deseos de venganza no nos permiten actuar con coherencia. Hay un texto muy conocido que dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En estos momentos lo mejor es actuar con cabeza fría porque la vida continúa y no sabes la magnitud del daño que puedes ocasionar por tus ansias de revancha. Y seguramente cuando todo pase te puedes arrepentir. Muchas gracias por mirar el video. Si te gustó por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos. Agradezco vuestros likes y comentarios. Un abrazo fuerte y les deseo buenas noches. Un abrazo fuerte y les deseo buenas noches.